ya al servidor, saltamos ya a la partida en este mapa de Mirage de momento, ronda de muyos para ver quién elige el bando para comenzar con este mapa a ver esto como termina pues se va a quedar solo flaris cuchillos para para raiders, decías tú eso que el tema de si va a ser fácil o difícil a ver, tú has dicho la frase, es que nadie dijo que esto fuera a ser fácil al final son muchísimos equipos que se están pegando por algo muy importante pero lo que has dicho tú también me considero muy importante que es el tema de no bajar el pistón, no bajar el pedal, no relajarte porque sea Pro 100, no relajarte porque sea yo que sé, Kimberley John o Iza Kovas ir todos los partidos a tope, desde el primero hasta el último que entras en play-offs octavo y no primero, pues mira, ya estás en play-offs que entras primero octavo, pues mucho mejor pero sin bajar el pedal, vamos allá vamos allá que esto arranca y tenemos esa ronda de pistolas en la que por ahora, bueno, Star Rider no compra demasiada utilidad, tan solo ese humo que lleva Mopoz y el de Fuse es todo el juego a ver eso, por ese Kevlar y habrá también que ver un poquito qué tal por parte de Pro 100 con esta peor 50 y también escasa utilidad por su parte para intentar hacer el plantel de momento y aquí está jugando sin ningún tipo de problema y a jugar al 20 y con parte de Raiders bien Mopoz con la peor 1000 han tirado ese humo Raiders ha sido muy inteligente no se lo ha jugado han tirado para atrás y fíjate cómo en cuanto Pro 100 se ha empezado a abrir ellos también para ganar aire para ganar espacio han empezado a sucederse las bajas de hace que acaba con Jekindar quedan dos jugadores con vida uno está en palacio y el otro viene por la espalda esperemos que de la espalda no pueda ser problemas ahora se hace una baja de hace el refrag de su compañero pero mira Movistar Raiders ha quitado la C4 en el humo a mí esto me suena de otro lado pero da igual ronda para Raiders eso es al final lo que importa es que la ronda sube el maquillador de Movistar Raiders es una ronda que puede ser bastante importante de cara a lo que pueda suceder en esta primera parte del Mirage vemos la forzada de Pro 100 que al poder plantar sacan ese dinero extra y compran esas tres Galils además de dos Jekles y mucha utilidad para intentar también plantar esta ronda y ojo porque de momento consiguiendo esa primera baja se lo vea abren ya con esa Galil obviamente ya llega la información a Raiders de cuidado que estos han comprado y Misswell está jugando con USP aunque acaba de recoger las famas de Soker estaba con USP igual tenía un arma y se la ha quitado yo cuando me he fijado tenía USP no sé si que están ya buscando la WP a toda prisa aunque el dinero que tiene no debería ser así ha tenido que comprar sí o sí está a cero así que bueno coge las famas y ejecución y nadie procede otra vez sí efectivamente vamos a ver si pueden entrar con facilidad o qué en principio ahora sí que debería plantar cara a Movistar Raiders de hecho vamos a ver ese primer humo que cae en la zona de la rector bien que consigue esa baja rápida sobre Deaz Alex hace el refrag a Iván que se queda esperando tranquilamente ahora desde Sandwich y consigue la primera baja el Kenzor también consigue esa baja sobre Alex y ahora Mopoz solo en un 3 para 1 eso sí 3 jugadores muy tocados que la jugadora es buena Mopoz a ver si puede aquí finiquitar la ronda aunque una busca la siguiente y finalmente consigue la triple baja Mopoz ronda importante eso sí caen muchos jugadores de Movistar Raiders estaban los 3 a un suspiro por parte de Pro 100 pero muy rápido Mopoz 1 a 1 tampoco tenía muchas balas eso me ha parecido a mí pero volvemos a decirlo de siempre lo importante es que la ronda vuelve a subir al marcador de Raiders el problema todo el daño que ha hecho Pro 100 que vemos como vuelven a forzar van a entrar en ese juego de forzar al equipo a no tener al equipo CT perdón a no tener nunca dinero lo saben perfectamente lo que está ocurriendo al menos con la economía o sea que el control que tienen es muy bueno y sí es cierto que si esta forzada le sale bien en Raiders también tendría al menos un par de rondas para sufrir para casi casi cederlas de momento vemos que ahora han vendido todo el punto de A se ha quedado únicamente de A de hecho están 3 jugadores en ese punto de B por parte de Movistar Raiders ahora ya se empiezan a desplegarse un poco se va a meter Miswell en la zona de conector a apoyar a Dead pero me ha sorprendido como Raiders ya directamente se han metido todos en B pues sí efectivamente parece que la lectura es muy buena tenemos a 2 jugadores ahí anclados el tercero también que era Soker está rotando rápido hacia el punto de A también Miswell que se quedaba por la zona de ventana pero por ahora que miedo me está dando la forzada Pro 100 en parte sí yo creo que armamentísticamente hablando tienen un retail bastante seguro los de Movistar Raiders pero habrá que ver un poquito qué es lo que puede que puede hacer Pro 100 en la entrada de momento consigue la baja Movistar Raiders la segunda para Movistar Raiders la tercera también contra Jekitar que muere Blaritz que se lleva a Alex busca la tercera Mopo ahora contra Iván también y de momento falla con la Diggel consigue la baja muy buena muy rápida con la Diggel ahora también va a intentar esa baja por de corta no puede con él no puede con Misswell se hace soccer finalmente 3-0 el marcador importante el tema de no perder armas han conservado 3 a Pro 100 le salen mal los planes porque tú cuando haces esto lo que quieres es eso que el rival pierda armas todo el rato hasta que llegues tú a tu máximo bonus plantar la C4 comprar 5K47 con utilidad y tener al CT pues con lo justo como no ha sido así ahora sí que van a hacer su primera full eco bueno van a poder permitirse pistolas chalecos incluso 500 se podría permitir o ahí va no hay alguna SMG porque ya tienen el full bonus pero bueno los planes de Pro 100 eran eso los planes de Pro 100 eran fuerza, fuerza, fuerza le sigo haciendo daño y en la siguiente ronda planto C4 comprar a C47 y lo reviento pero no ha salido así que bien por Raiders que seguramente a menos que esto salga muy mal anotarán su cuarta ronda también es verdad que bueno ahora la economía está un poquito mejor para Raiders y van a tener 4 rifles pero aún así sigue estando vamos sigue dependiendo de un hilo de un hilo entonces bueno puede haber problemillas como la gane Pro 100 pero también es cierto que la ronda es muy complicada para el equipo ucraniano de momento vemos como la bomba va rápido de frente hacia Palacio y a ver que pretende de hacer aquí Pro 100 la piña buena vaya se acaban de comer también se ha comido una muy buena piña Misswell de hecho la Glock de Iván ha servido para rematarlo tiene la explotada por Valencia pero en el primero y el segundo intentaba atravesar sobre el tercero solo queda Alex hablábamos de que esto debería ser la cuarta de Raiders y podría ser la primera de Pro 100 pues podría ser y mazazo para la economía de Raiders y el baiteo es bueno para que finalmente Yekindar sea quien cierre la ronda para Pro 100 3-1 el marcador y Pitu la ronda que no tocaba 3-1 sin dinero en Raiders las forzadas de Pro 100 de antes pues se han causado esto y van a tener que hacer eco es que Mopoz incluso tiene doble eco si me apuras no sé yo cuál va a ser aquí la decisión que tome no va a haber nadie va a forzar va a ser Full igual 100% y Pro 100 que menudo el compra tiene con esas dos auges que ha cogido pues la verdad que sí encima salvan bastante bastante dinero de cara a la siguiente ronda Raiders que deja ya los cinco jugadores prácticamente en medio Mopoz un poquito más adelantado de lo normal mismo que se puede caer y que no con la espalda lo hace muy bien con el auge consigue dos bajas no se aclaraba no se aclaraba no se haya que hacer ya fíjate a él es que lo tiene Rosial y lo consigue aquí bien bueno pues auge para él no tiene chaleco no tiene balas en auge no tiene balas en auge va a tener que sacar la USP solo queda Soker que sigue escondido en conector y no va a asomar hasta que un tío se le ponga adelante segunda ronda para Pro 100 y cuánto año han hecho las rondas anteriores esas forzadas de Pro 100 en Movistar Raiders que los han dejado sin un duro para esta les ha costado pero al final metían una de las rondas que en principio eran las que han tocado un ojo Soker que consigue también la baja sobre Ivan y la Splatich que cierre la ronda finalmente para Pro 100 ahora sí que podría llegar una forzada para Movistar Raiders porque la compra de eso la van a hacer directamente MopoCMP9 que ya nos tiene acostumbrado vosotros comprad lo vuestro que ya me apaño yo con esto vemos una fama es en Soker no vemos ningún kit en el equipo antitororista ningún kit en Movistar Raiders vamos a ver si esto nos sale caro porque Mirage es un mapa muy extenso entre bomba y bomba de momento creo que la compra está bien o sea está bien teniendo en cuenta que MopoCMP9 juega sin problemas de hecho puede dar incluso hasta más de 6 contra Mp9 en muchos casos que con un rifle en el sentido de que se la juega a su estilo puede ir muy bien así que vamos a ver que lo que ocurre en el momento Alex y Soker que se van al suelo muy muy rápido porque llega que se lleva Ivan buena baja pero es un 4 para 3 han entrado en ese ninguna dificultad han abierto como han querido van a plantar la C4 MopoC tiene ya todo el punto de B ganado pero ya se sabe que es B porque ya está la C4 plantada y viendo lo que está haciendo Misswell tiene toda la pinta de que a salvar de cara la siguiente ronda será la tercera ronda para Pro 100 y Movistar Raiders que empieza a tener problemas el lado antiterrorista pues niega de momento una VVP que no está de más de hecho la va a recuperar y a salvar directamente muy bien muy bien Raiders en esta decisión si si pues ni tan mal tenemos a VVP M4 AUG con tirar un par de armas en la siguiente ronda pues ya estaría ya estaría todo hecho el empate que va a subir al marcador en cuanto lo hace 4 explosiones y Pro 100 que tiene muchísimo dinero estoy viendo a Kenzor con 9000 ahora Flared 7000 Jekindar 7800 y Nickelback 5000 no les va nada mal a los terroristas y a ver ahora que y es lo que hace Movistar Raiders y va a querer también acompañar todas las armas hombre debería debería tienes dos fusiles y una WP estás casi obligado vamos yo lo haría y así va a ser de nuevo una compra como la anterior básicamente si más o menos lo mismo incluso diría creo que con más utilidad con más utilidad pero también creo que tienen bueno antes también tenían unas famas si creo que tenía Socker unas famas y Pro 100 que ha encontrado un agujero en ahí lo va a explotar vamos que se lo va a explotar Pro 100 va a ir a A hasta que Raiders se canse o hasta que descubran que el punto de build está siendo A pues a ver de momento que es lo que puede hacer Pro 100 en el punto de A que efectivamente lo van a volver a intentar ahí mira Raiders ya como se centra en A sin tener información Raiders ya está centrando en A porque ha quedado toda la utilidad van a jugar al retake pero ya están los 5 ahí a diferencia de la ronda anterior no ha caído nadie de Raiders 5 para 5 ojo Jekindra que está adelantándose demasiado por la zona de tickets se volvían a sacar la baja bueno pues al final la historia quien muere no hay refrag de Mopo que al final muere también otra que quita esa zona doble kill instantánea madre mía que también vaya bala y consigue esa baja sobre Socker que también lo quemaba con la incendiaria ahora son 2 para 4 y salvar la acción de Movistar Raiders estaba mucho mejor la ronda anterior Raiders ha sido más inteligente se ha echado para atrás igual que en ronda pistolas si viene que plante si tampoco hay que hay que jugársela pero el retake ha salido Jekindar por CT ha hecho lo que tenía que hacer y encima no sé quién ha sido el que estaba debajo palacio que lo has dicho tú estabas tú no sé Kenzor me parece si era Kenzor que es el único que está muerto y tiene baja se estaba quemando y aún así ha conseguido rascar una baja pues adiós 3 a 4 y ahora sí es cuando hay que pensar qué hacer porque tienes en Socker una FAMAS que será la que le ha tirado Alex porque estoy viendo Alex que va sin nada y a la WP de Misswell complicada la decisión pause que llega imagino por parte del equipo español pueden volver a comprar sería una de hecho es que pueden comprar por economía entonces la decisión va a ser esa me parece dentro de lo malo un poco como está yendo el partido quizás arriesgado pero es verdad que tienes que empezar ya a evitar que Brocien siga anotando rondas porque al final sí te va de las manos el partido y la economía está súper bien en general está muy saneada Brocien no es que esté ganando por dar balas en largas distancias donde digas es que necesito un M4 porque nos están entrando desde la toma no es que con utilidad les están plantando y después están saliendo en distancias cortas buscando las bajas no te hace falta una M4 o sea me está bien esta compra es a lo que voy es utilidad para frenar lo que pueda venir y demás y Brocien que mete aquí el acelerador o al menos lo hace Kenshor ganando ya toda la zona de apartamentos va a denegar toda la información a Raiders en caso de que lo quiera intentar eso es de momento una estándar por parte de Brocien eso sí con dos jugadores por la zona de medio o sea lo que voy a decir es que quizás lo puedan orientar un poquito más hacia el punto de B al principio de la ronda y hay Mixwell con esta baja importante sobre Jekindar el humo también para que lo pueda acabecharle con el AWP le costaba con la MP9 no es tan fácil como con una M4 el humo avanzado pero efectivamente suporteaba ales con esa flash en cuanto caía también la utilidad de terro Mopoz asomaba Mopoz veía perfectamente y el terro pues estaba pues lo que tú decías completamente ciego es un 5 para 3 y ahora si Raiders respondiendo con utilidad y con armamento a la gente el equipo ruso-ucraniano ¿dónde es la bandera de los otros? ¿Letonia es? ¿Algo así? Creo que sí me pillas ¿eh? sí, sí a mí yo con esos países me hago un lío siempre pero vamos te digo en un momento bien primera de Alex que eran dos jugadores uno en palacio el otro en la rampa la rampa es quien lleva la C4 ya solo queda Nickelback pues está solo es un 1 para 5 y ahora importante no perder armas pues efectivamente que no pierdan ningún jugador el arma porque realmente para la economía de Movistar lo necesitan como el comer Soker desde niño también puede sacar la baja sin problemas va a caer la otra hora y va a limpiar perfectamente Soker 4-4 Buena, buena comunicación pidiendo flashes asomando tanto en B como en A y obviamente el último que quedaba de proceder que tenía que buscar baja como has dicho antes están forrados y les da igual perder un arma si ese tío se va a hacer a 2 Raiders que tiene una full buy al completo de hecho vemos 3 AK-47 una UGND hace un montón de utilidad por Pro 100 lo mismo pues ahí está tienen que tirar de banco el mix ucraniano Letonia y Ucrania nos dicen por ahí creo que había dicho yo Letonia así que y a ver ahora también esta rondita lo de la bandera es que esa bandera la de no sé realmente de dónde ¿la de? Letonia Letonia sí, sí sí que yo con las de bueno la de la de Ucrania creo que es la que es amarilla, roja y verde o algo así sí, justo justo vale lo roja sí, sí lo que te he dicho no sé el orden el orden no lo sé efectivamente diversión con banderas en ese 4 a 4 en el marcador toma de medio rapidísima por parte Pro 100 que habían pasado 10 segundos ya tenían medio que no lo hemos comentado la verdad que les ha costado lo hablábamos al principio que Raiders le cuesta tomar la zona de medio pero bueno esta vez simplemente han dicho si lo tomáis rápido pues lo dejamos y reforzamos otras zonas y no sé estoy viendo a a Jekindar dónde está exactamente ojo a Jekindar que está en B Jekindar está coladísimo en B y van a entrar en B porque lo tienen por la espalda en cuanto a Jekindar del call efectivamente a ver si puede limpiar a Mixon esto lo va a llevar ahí está mira, mira sí vamos a seguir perfecto voy a portar a Jekindar para poder entrar en el punto de B van corriendo los de Pro 100 también Flaris que saca esa baja sobre Bea y Alex y Soker que le debían de guardar Jekindar que ha entrado por medio como ha querido se ha colado esta vez no se han colado por ventana como le ocurría otras veces a Raiders que siempre se les ha colado a un jugador en jungla pero esta vez se ha colado se ha colado por corta ha hecho lo que tenía que hacer entrar en silencio el resto esperar y es que poco más que comentar más que ahí ha estado la ronda pues sí ahí está no tenía mucho más el resumen es esa buena acción por parte de Jekindar y nada con esto sube ya la quinta bala Pro 100 en líneas generales un Mirage que ya comentábamos antes que a Movistar Raiders normalmente se les suele atragantar un poquito sí vamos a ver que hoy no sea el día de momento simplemente Pro 100 se va a poner por delante entonces va a haber economía para volver a comprar aunque esto no es que vaya a ayudar precisamente esta baja de Flarich sobre Alex pero bueno Misswell ya ha tirado de AWP Soker tirará un arma supongo y el resto sí que se puede permitir comprar Alex tiene 5000 va a ser justía y se tarde WP WP en Raiders Alex imagino que para a punto de B que es donde uy guay porque me podía si ha ido tocado eso es un muillo tan rápido y sabido eso es un muillo me imagino que sí porque no ha dado tiempo ni siquiera a lanzarle una piña bueno Alex me lleva a la contraria se va para el punto opuesto que es Palacio sí jugando agresivo y de Aza acompañándole también mientras que se quedaba en a ver en el punto de B también en la zona de Banco en Misswell sí donde me pillaron en la ronda anterior en el mismo sitio fíjate como ahora también llegan el apoyo vendido por completo claro llegan el apoyo el soccer también pero claro que te lo hagan dos veces igual creo que eso ya es complicado jugando muy atrás por 100 tienen cero mapa ganado ahora van a coger medio en medio no hay nadie de Raiders esperando pero aquí está muy poca utilidad fíjate pito o sea de momento principalmente ceradoras y muy poco nada más con humo soccer que está mirando que no se cuele nadie por el ventanuco de nuevo procín que parece que se dirige a ese punto de A que tanto les gusta apenas han ido a B más que la ronda que se ha colado de Kindar y una ejecución que no les salió bien y ala preparando humos y para adentro pues al intentar entrar al punto de A de momento se que andan solo Death y Alex defendiendo con OVP y M4 a ver como lo hacen quizá no se esperen las posiciones tan por el flanco izquierdo del de A que consigue esa baja de ese va a buscar la doble también la encuentra con la tercera no puede se la pega Iván con el AWP es un 4 para 3 la superioridad está en el equipo español y mira quien tiene la espalda Mopoz que esta vez si que ha ganado apartamentos y la C4 está en plantada él ya está ahí y se va a encontrar con Iván su primer rival uff que bien Alex conseguía esa baja contra Kenzor Mopoz ahora para llevarse a Iván y que Kinder que se queda solo en la zona de jungla puede intentar evitar el defuse pero lo que sigue es cierto es que es un 4 para 1 que es extremadamente complicado un Mopoz que le quiere jugar directamente al AIM al contact y consigue esa baja y de esta forma también el defuse para Movistar Raiders va a ser el 5-5 al marcador en un partido cuanto menos trabado por la buena gestión que ha hecho desde mi punto de vista vamos Pro 100 respecto a las perronas iniciales con las forzadas ¿no? curioso estamos viendo un partido trabado pero siempre hay compras en ambos lados y de hecho vamos a tener full buy tanto por parte de Movistar Raiders es un partido bonito de ver no es el típico partido en el que el terror está castigando al CT todo el rato el CT mete rondas no sabe ni cómo y consigue comprar no está siendo bonito fíjate cómo aún tiene algo de dinero el Raiders cuando la siguiente ronda en caso de perder esta compre alguna pistola de algún chale que ya se va por medio si no se va a llevarlo baja perdón si se va a llevarlo baja adiós de Kinder baja importantísima fíjate que se quedan sin presencia en medio los chicos de Pro 100 llega también el apoyo ahora Mixwell por la zona de mercado al punto de B y puede ser complicado para Pro 100 el replantear la ronda que hay generado a los jugadores metidos por ratas para me imagino intentar rodar hacia el punto de A Pro 100 ganando medio una tras otra claro Raiders le han negado la visión ya con un humo desde el principio Mixwell sí que ha conseguido esa baja e intentarán colarse en ventana lo cual tenía antes pillado Soker y ahora creo que es Deaz desde CT quien lo mira también Misswell está echando un cable con el AWP Misswell recupera medio y Deaz rota ya para el punto de A que es donde parece que va a acabar Pro 100 pues efectivamente van a entrar al punto de A son tres jugadores para defender por parte de Movistar Raiders tiene que salir rápidamente Deaz Soker que os y la baja tiene la punta para Deaz Soker es que muere finalmente doble para Deaz sacando con Iván se queda Kenzor solo en la zona de ventana donde está esperando Alex que puede que tenga info y pueda terminar la ronda con tan solo una baja en contra para Movistar Raiders falla la bala ahora la verdad es que lo busca también ese trabe Kenzor que está super expuesto por un poquito con el que está la baja sobre Alex sin problemas 6-5 y lo he dicho ronda muy buena Pitu porque al final tan solo es una baja para Raiders lo cual le da cierta economía también no a favor y mantiene nada Kenzor sabía que tenía un sándwich que no iba a salir de comida muy seguramente intentaba el prefire y demás al de la ventana pero nada no ha podido 4 armas salvadas efectivamente Soker que compra no sé por qué no le han tirado pero bueno imagino también para que los AWP se hagan banco de cara a comprar otro AWP más adelante que al fin de cuentas son además los que más dinero tienen y hablábamos de que siempre estábamos teniendo compras pues Procienba a jugar con pistolas únicamente Jekindar lleva un chaleco sí fíjate que Friich llevaba 4.550 dólares y lo raro es que no haya comprado ninguna pistola para sus compañeros al final fíjate consigue esa baja pero también llega la doble para Movistar Raiders ahora también trata rápidamente el conjunto español y ahora deberían defender de manera bastante se desplante se desa baja consigue la segunda con la pistola también 7.5 el marcador y ahora sí que también tiene que llegar la compra de Procien te iba a preguntar hablando de tanto que perdón tanto que estás hablando de economía y de compras y tal Pitu que te parece el cambio de la economía que lo pedía mucha gente no es exactamente lo que pedía la gente pero ahora lo que se va a impedir sobre todo es que el terro siempre esté tan tan busteado o sea que porque el terro si perdió una ronda pero había plantado es que le daba igual gracias al bonus pues ahora le han recortado un poquito ese bonus y no va a ser tan fácil el CT como a fin de cuentas siempre tenía que hacer compra eco compra eco aunque estuviera de full bonus pues ahora el terro va a estar también con ese compra eco compra eco a mí me parecía necesario aunque me sigue gustando mucho más el sistema viejo por cierto un saludo ojo de haz ojo de haz que corta el planta busca la siguiente buenísima la segunda baja por parte de desde ninja le tiran el moli que es lo que lo quiere sacar de ahí como sea y de haz que va a conseguir la tercera no por muy poquito 2 AWP al retake cuidado con la posición de Misswell que está llegando por la espalda y está bastante bastante tocado bueno al retake no hay retake porque no están hace 4 plantadas todavía efectivamente y eso es la parte importante de la gente de haz y en Alex también con esa baja en la que Niquelbach ya salía prácticamente con el prefight no, no va a mirar para acción no va a mirar para acción madre de dios pues perfecto Alex perfecto Alex la mira donde tenía que estar en cada uno de los dos momentos efectivamente y mantiene en las AWPs que eran rondón de Deaz rondón de Deaz vaya segunda bala que ha metido al que entraba por rampa pues ahí está de momento 8-5 el marcador Pitu y fíjate problemas de nuevo económicos para Procín que va a jugar un Akahiro con ese Akahiro como dice Saniki el resto del jugador es prácticamente sin dinero están en full bonus con lo cual bueno pues si plantan C4 algo sí que podrán comprar de cara a la siguiente ronda y ejecución en A la pilla va a ser muy rica toma ya madre mía Deaz tremendo momento lo que está haciendo en el punto de A Mixwell que se va a Kenzo también Soker con Nickelback de A contra Iván doble para Mixwell doble para Soker y ronda que sube al marcador de Movistarres que ojo se va como mínimo con un 9-6 a la segunda parte tres rondas arriba DCT en Mirage lo firmo yo en cualquier partido lástima que esta economía que tienen ahora no la hayan tenido durante toda la primera parte porque van a acabar vamos hasta arriba de dinero sí pero sí que puedo estar también satisfecho con que también han querido priorizar si te fijas la seta de WP prácticamente desde el comienzo del del bando CT y creo que eso al final Raiders es un bonus si lo hablamos al principio que Raiders suele buscar el WP en Mirage de CT no hacen lo que yo decía que hacía en el anterior Mirage que si no recuerdo mal era Alex cogiendo todo apartamentos con el WP y esa información te permitía reforzar medio y el otro solía ser Mixwell subido en tickets y desde ahí se ocupaba de todo medio mirando conector mirando corta y demás y por cierto un mopo achicando que diría un amigo mío todo B tenía toda la información pues efectivamente importante no además mopo que le gusta la zona de Aparmes también yo creo que esos cambios que comentabas también tienen que verse por este motivo no porque mopo creo que en Aparmes tiene uno de los o el mejor game sense quizás de todo Movistar Raiders para jugar desde ahí y a ver hay Van que le pega las balitas al bueno de Deaz que muere desde el side las dos bajas tremendas también contra Flarritz puede buscar a Jekintar mal timing Jekintar no sigue la baja a ver Mixwell no es mala se queda 13 puntos de vida Alex toma malita y de quinta y de segunda cae la C4 y no está plantada doble disparo mientras intentaba plantar va a ser Kenzor quien lo intente ahora recoge la C4 recuerdo última ronda la primera en apenas 3 segundos que eso era un cadáver Kenzor eso no ahora si lo es Mixwell que hay cadáver también 2 para 2 cuidado Nickerback llegando por la espalda baja fácil para él solo que la mopo con vida y está lejísimo se está todavía en jungla ahora si va a intentar el retic tiene kit y cero utilidad mira lo que listo voy por la espalda va a intentar sacar a Nickelback de momento consigue la baja se queda 40 de vida puede ser importante para el trade Kenzor con el AK con una bala basta a ver que puede hacer se la lleva a Mopoz se la lleva a Mopoz va a ser el 10-5 al marcador de Movistar Raiders gran primera parte de banda CT a 13 de vida que se ha quedado Mopoz a 13 ha faltado nada un suspiro pero la ronda cae que es lo que importa dobles dígitos para Movistar Raiders antes del cambio de lado muy buena primera parte sobre todo el final la seguridad con la que ha jugado Movistar Raiders no ha tenido nada que ver con la de las primeras rondas totalmente yo creo que ha habido ahí ese punto con el que a partir de esta WP han tenido una gran superioridad y habrá que ver ahora desde Amado Terra tan solo son las que tienen que anotar para llevarse el partido tan solo a ver entiendenme también que ser una sola tarde pero que oye que 10-5 los marcador yo creo que mejor no te podes ir ya el problema es que no puedes defender en un lado CT de tener los AWP es algo carísimo de mantener en un partido ajustado no lo tienes ni de coña aquí bueno la economía ha sido muy buena se lo han permitido y me has ayudado mucho a conseguir la victoria a pesar de Alex y Mikuel con los AWP pero no es algo que te puedas permitir en un partido que esté justillo justillo bueno para este ha valido 5 arriba para Movistar Raiders tendremos ronda de pistolas en cuanto a los jugadores de Alredi muchas gracias ya han dado Alredi y vamos a ver cuál es la compra sí a ver qué es lo que quieren hacer de momento vemos bastante utilidad por parte de Movistar Raiders cosa que Pro 100 si no recuerdo mal creo que no hizo creo que todos compraron Kevlar y le dropearon un APO 50 que también llevaba Kevlar alguien llevaba humo porque ejecutaron con humos me parece vamos que yo recuerde ejecutar un humos en pistolas ahora no recuerdo vamos a ver lo que hace Raiders dos humos uno para Mopoz el otro para Deaz Mopoz ya lleva pinchado el suyo ahora pincha Deaz también el suyo el de Mopoz que va a caer en corta y el de Deaz ahí lo está preparando también para corta aparece humos en corta flashes y explotada para dentro pues ahí está tienen que entrar rápidamente de momento en shock que quien cae de primera para Pro 100 también consigue la doble que Kenzor buscaba la tercera Flarich es quien remata al bueno de Mopoz se quedan Deaz y Dez y Mixwell con vida y alguno de los que queda es el genio de las pistolas que es Deaz si de momento fíjate ya castigaba bastante a Flarich se llevan a a Kenthor bien Mixwell vaya mucho y van aquí queda solo Deaz tiene un jugador bastante tocado que es Flarich a 6 puntitos de vida pero le están comiendo desde varios desde varios flancos tiene uno de frente uno detrás y uno de lado imposible Pro 100 que hace lo que tiene que hacer para seguir dentro del partido que es anotar rota de pistolas efectivamente a ver si ahora también bueno en principio Reyes no debería esforzar porque no ha llegado a plantar entonces es un problema a nivel económico y Pro 100 que fíjate como asegura armas ya van con 3 fusiles 3 fusiles una Scout y la MP9 de Nickelback que es lo que tuvo Raides en aquella yo no creo que me parece a mi que no había tanto fusil creo que habían 2 fusiles y que rica la piña madre mía bueno pues hasta aquí la ronda si ni que no está mal madre mía vaya piña tú a ver es lo que tiene una ronda en la que no compras ni Kevlar pues una piña te destroza y es lo que ha pasado básicamente y se va a hacer y se va a hacer el Ace si si lo quiere lo quiere solo que se da la ronda te digo una cosa no es la mejor ronda para hacerte un Ace porque aunque tengas una SMG y tus compañeros no vas a ser tú quien acumule todo el dinero que se ha ganado en la ronda no vas a dar a tus compañeros absolutamente nada buenas noticias en cierta forma porque ahí los tienes todos con 3000 justos porque no hacer baja no van a sumar esos más 300 o más 600 en caso de haber llevado una SMG concentra todo el dinero en Nickelback y muestra Redes que ya compra 5k es 47 si del tirón y yo creo que bueno han hecho bien esa eco creo que era lógico y ahora si meten esta ronda por lo que tú comentabas Pitu va a tener para comprar Nickelback si pero el resto no entonces bueno igual tenga que plantearse hacer una compra para compañeros y poco más para la cuarta del Mirage en el caso de que pierdan claro vamos a ver como gestiona esta situación Procien porque tampoco es que tenga mucha utilidad y Movistar Redes que está aguantando pacientemente aunque no tienen control de mapa lo cual si tiene Procien con esa agresiva de Nickelback en rampa para tomar medio al minuto 1 más o menos 2 por arriba 2 por abajo cuidado con Dead que se puede encontrar en cualquier momento con Nickelback que están los dos bastante cerquita y esto puede ser un peligro porque si Nickelback hace baja y no vea a nadie más van a rotar todos o para medio o para B de momento se colan por conecto ahí se han visto ya le da el primer recadito de hace ahí concentrados sin conector preparados para entrar ahora si viene la explosión de Raiders la Gauti que le encanta enseñarnos rotaciones ahí Banco va a buscar la baja la encuentra la espalda de Mompoz otra más para Flarich 3 sacas 47 con vida también con una Soker con la otra busca Soker la baja a través del humo sigue sin plantar la G4 es precisamente Soker el que la lleva y Dead que va a recargar el humo de CT bien Soker para plantar rápidamente con ese humo busca jugador Mixwell de medio era Kenzor cae finalmente dos jugadores en tickets por parte de Procien tanto Flarich como a Iván y por ahora Auge y Scout situación más que compleja para ellos también ha visto Dead al bueno de Flarich que muere se queda ahí Bancoz con un 3 para 1 con la Scout super mucho daño Kill para Dead y ronda para Movistar Raiders 11-7 ya han dado la vuelta la entrada en puntos se complicaba al principio pero bueno los calls y la información han sido buenos en Raiders ha habido refrags por parte de todos se ha quedado al final un 3 para 3 si no recuerdo mal Soker le han tenido que ayudar a plantar la C4 con un humo porque estaba súper expuesto pero bueno 7-11 y lo que decíamos antes la economía pues ha servido para que Nickelback le tire una WP a Iván y así van a jugar pues ahí está directamente AWP giro el único arma que hay bueno Jequindar tiene chaleco no se estará jugando cerca de él de momento fíjate como Procien busca todo el rato distancias cortas Iván está jugando solo con el AWP en medio y ganando todo medio buscando la primera baja que bueno es lo que tiene que hacer y la misma de pistolas el humo para cocina el humo para corte y para adentro pues van a meter ese humo de primera si si pues efectivamente se quita el punto de B donde debería que estar llegando Procien rápidamente se cuela ya con estas riders ahí van que se va a Mixwell si la bajas en medio ahí van que llega ya tiene desaparecidos que comentábamos no van a poder hacer absolutamente nada los de Procien e imagino mira Jekinder tiene un AK van a salvar Flarich y Nickelback quizás hacer exit frags coger arma y salir corriendo pues hombre dentro de lo malo no está mal para Procien creo yo o sea si recuperas un AK con 27 tienes al AWP ya comprado para la economía puede estar muy bien Nickelback que muera ahora Alex no le tiembla el pulso para hacer la baja Flarich era el otro jugador que estaba esperando hacer exits esto se va a acabar aquí como mucho Jekinder que pueda rascar algo con ese AK pero no creo que Raiders se empuje tanto por así decirlo se quedarán ya por esta zona no les va a dar tiempo a más mucho más 7 a 12 en el marcador ya son 5 arriba para Raiders a 4 de cerrar este encuentro y pausa por parte de Procien imaginamos entiendo que sí entiendo que debería ser la pausa para Procien más que nada porque tienen que plantear un poco la ronda también puede ser de Raiders pero vamos me parece un poquito extraño siguiendo en cuenta que ahora van en el genzo 9 en esa segunda parte y oye ya han anotado dos rondas también era Procien el que se anotaba otras dos por tanto el parcial 2-2 y y en líneas generales oye mirad de momento es verdad que es uno de los mapas que decíamos que quizá no se daba perfecta o sea no se daba tan tan bien no son unos dos mapas entre comillas estrella de Movistar Raiders pero para mí han hecho la peor parte que era la EFT que era donde había más problemas 10 rondas ya ahora de terror debería ser todo ya camino fácil pero bueno vamos a ver si Procien no pone problemas llega aquí ya la compra del equipo KISS AWP dos Aogés dos AKs bastante perdón un AK un M4 no mucha utilidad solo tres skins varios jugadores sin casco Raiders tiene que aprovechar esto de momento lo va a aprovechar mandando un jugador que es un mobot corriendo a modo kamikaze a ganar todas las zonas de apartamentos antes de que lo gane Procien si a ver de momento es una una estándar buscar información de Movistar Raiders plantear un poco la ronda si sacas alguna baja también te puedes puedes intentar hacer un un mid call que sea bastante bueno para si no distraer a Procien pues por lo menos también que se tengan que reposicionar y en eso que aproveche Raiders para entrar a un punto pero por ahora fíjate como al final me imagino que la la intención va a ser entrar al punto de de A de recoger al C4 Mixwell y teniendo en cuenta que tiene dos jugadores ya porque ha pasado por ratas entiendo que la 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 idea será felicitar en el punto de A puede ser porque además de A ya está pegadito a la rampa cuidado que hay hasta tres jugadores esperándole sin bueno contando de la UV pero bueno dos mínimo medio que ya lo ha tomado Raiders el humo y van a entrar por corta y de hecho está rotando ya de A para ir a ¿lo ha visto? Mixwell baja la mira acaba con Jekindas a Iván va a hacer una baja Mixwell acaba con Kenzo Refrag de nuevo doble baja para la WP de Movistar Raiders llega a la entrada en ese punto de beso un 3 para 3 y Alex que ya planta la C4 para la zona de corta pues no está pues no está nada más de momento lo que ha conseguido aquí Movistar Raiders o a Iván que castigaba avisaba a Alex dejándolo a 12 de vida este juega por mercado mismo el que le pega la bala a la segunda Iván no puede conflar y se mete con todo pro 100 vale intentarlo lo va a hacer quedándose a 4 de vida y a 13 Alex anota Movistar Raiders la ronda número 13 muy bien de haz mucha calma esperando y dice sabe de dónde está mi compañero pero no tiene ningún credo yo me voy a quedar aquí y se asoman pues encima los ha pillado en fila así que perfecto ronda número 13 para Movistar Raiders 7 nada más en el lado de Pro 100 que además les toca hacer una eco pues efectivamente fíjate tenemos ahí al señor Mopoz con 17 bajitas 19 para Mixwell se sienten bastante cómodos en este mapa de Mirage 15 para a Iván también por parte de Pro 100 y de nuevo Iván y Nickelback serían así los dos que más despuntan pues lo tenemos aquí en Zorjad y Kindle con 8 y 9 nada más pero es que en Raiders el que menos tiene es Socker y tiene 12 es que están los 5 en muy buena forma ahora mismo si la verdad que en general Movistar Raiders lo he dicho es que se nota que el mapa por lo menos si que tiene intención de masterizarlo de jugarlo bastante no es el mapa por excelencia pero bueno al menos controlan bastante lo que deben hacer en el Mirage y lo que preguntábamos antes que también para practicarlo en esta MTL contra equipos como Pro 100 por ejemplo pues yo creo que no está tampoco de más oye Kindar tiene un taser yo por mi que mate a alguien por la risa no voy a que gane Raiders pues nada ahí va el taser la típica ¿no? también del taser aquí en rojas claro a Mopo le vas a meter un taser quizás a otro sí pero a Mopo que no compra cada vez que puede pues es complicado rota 5 para 4 balita de edad para jugar con Nickelback que puseaba palacio buscando información y los 3 que restan por parte de Pro 100 metiditos en B esperando que sea ahí el ataque y rezando porque sea a punto de B el decidido porque esta Redes que sabe que tiene más de un minuto para jugar todavía dice bueno pues si habéis asomado 2 igual asoméis los otros era posible de eso fíjate la piña de edad para limpiar ya un poquito de primeras por si hay algún push de Pro 100 por la zona de rampa no va a ser así tenemos al jugador de a Alex en conector con el C4 otro jugador uniendo por corta Mixwell limpiando y esta nada mucha calma Raides muy bien intentando no comerse ningún stack ahora si Mopoz ve información ve que hay al menos un tío en esa bomba de B solo ha escuchado una SP no ha escuchado nada más se queda 24 de vida y saben que como mucho tendrán 2 jugadores en A aunque en realidad no hay nadie pero bueno ahí va el plant de C4 y los de Pro 100 que van a por Mopoz van a por Mopoz Mopoz que ha salido corriendo en cuanto le han dejado a 24 de vida y ahora bueno pues si planta movistar Raides más de 20 segundos muy buen anti-eco que no pierdan armas si puede ser no solo que no pierdan sino que no regalen y que no regalen efectivamente que no regalen para Pro 100 aunque yo creo que viendo un poco lo que pretende hacer Pro 100 aquí quizás les dé igual quizás quieran salir a justamente quitar armas porque pueden comprar sin problema de nuevo es igual que si tirar humo para protegerse Raides que sabe que en algún sitio tienen que estar que en algún sitio en algún momento aparecerán y en cuanto explote la C4 los dos de medio va a asomar nada a vez porque si no se van a quedar sin tiempo de rascar un arma el que va seguro no va a rascar nada es Flary pero bueno él al menos va a salvar el chaleco y ahora tiene que asomar 6 prosiones de 4 asoman por medio una Mopoz otra Soker y lo que hablábamos la de Chalva del chaleco Ronda que anota movista Raides 14 en su lado ya 7 arriba doblando el resultado de Pro 100 y a 2 de cerrar este partido y seguir con su racha de victorias a la Mountain Dew League 14 y 7 por si es un resultado bastante bastante bueno tiene un ventaja chicos de Raiders para intentar cerrar el partido de manera bastante solvente que pueden permitir entre comillas algún error pero bueno de momento vuelven a jugar otra vez con esa estándar busca de información que compra la zona de medio a Iván que no perdone y consigue la baja con la WP desde corta sobre Alex esto es lo que no habíamos visto en Raiders a la primera parte que intentaran luchar en medio buscando diferentes posiciones a la WP pero el grupo se quedaba bastante tocado baiteaba un jugador baiteaba a Kenzor y se llamaba a otro Soker que sí se baja en conector directo a la cabeza de Nickelback pero se complican las situaciones un 3 para 4 Death intentando a su compañero Soker abrir el punto de A a ver Alex que se quedó agudo y tiene que tirar el humo mismo el que lo roza con la atravesada a la zona de tickets cuidado con Kenzor que se queda por corta y el C4 tiene que avanzar hacia el punto de A que lo va a recoger Soker a ver por dónde decide ir vale va a ir por cueva Soker se tiene que estar cagando en todo ahora mismo dice que hace aquí el C4 todavía es que no es para menos le está pegándose el viejecito y va a caer real debería que enterar la cabeza Soker y Misswell completamente solos está bastante bastante colado Misswell no sé si Kenzor lo ha llegado a ver porque estaba viendo el mapa y no la mira se tira el humo Misswell la H no es mala le quitan tan solo 4 la vida alguno ya en el chat sufrir dice bueno la misma película de siempre ahora sufrir hasta el 14-16 y ganar Raiders no me no no me no la H no creo que sea un equipo que le cueste cerrar partidos particularmente los he visto mucho peores de 3 partidos que llevan en MDL llevan 2-16-14 si pero no os gusta sustituir con Raiders la H no es la espalda imposible 8-14 primera ronda gano tapro 100 y salvan 4 armas muy importante para ellos pues ahí están el 6-14-8 y ahora Raiders que te lo decía antes se pueden más o menos permitir aunque no me guste decirlo se pueden permitir este tipo de rondas pero también bueno quizás se meter por lo menos la 15 asegurarte el overtime y luego ya nada nada lo que hablábamos al principio hay que mantener el pedal a fondo en cada una de las rondas te iba a comentar que con el tema de los 16-14 creo que igual Fernando Piqué que sé que le gusta mucho el Ártico Madrid igual se está buscando con los valores no creo que le guste sufrir aunque bueno lo llevan lo llevan la sangre con el club de fútbol del que es no pasa nada no todo el mundo puede tomar buenas elecciones bueno 6 arriba Raiders todavía un jugador abajo en esta ronda medio tomado uy que lástima que tarda la espalda les hay refrag por parte de a dos para tres y a ver ahora porque tienen un jugador en ti que es Flarich si limpian a Flarich es ronda casi si lo que pasa es que van a llegar ahora muy rápido Jekindar consigue la baja tiene que plantar si o si ya rápidamente con la Flarich para que limpien Mopo pues no es mala esto quizás no se lo suele Jekindar de hecho que la perfecta la cegadora y consigue la baja Mopo se cae tan solo Genzor por parte solo al uno para dos desde luego tiene que jugar el club porque si no el partido se va a ir lleva aquí lleva a 47 y algo de utilidad de hacerse el que está más tocado esa piña que va a impactar sobre Mopo se queda a 78 pero ya saben al menos dónde está Jekindar o Busca si uy la trabuchada se queda a 31 le tira a la piña le rasca 6 puntos de vida y Mopo que tiene ese AVP que está diciendo tú has o matado a un 10 entiendes ya chao ese encender es casi el partido casi se hace la primera Kenzor el tiempo que corre Mopo no va a sumar en ningún momento hace el primer fake Kenzor no va a sumar he escuchado los tiros Mopo sabe que este que se juega el duelo al uno para uno se lo gana Kenzor y punto de partido para Movistar Raiders que bien Mopo que bien gestionado en este final de ronda complicado hay que tener sangre fría para terminar así la ronda y 7 de diferencia 7 puntos de partido para Movistar Raiders pensé que Mopo se iba a esconder que después del duelo le ha jugado el duelo ha tirado de confianza y dice que yo te la voy a dar ven pa' aquí que yo te la voy a dar si ya está la ronda si está el partido ven pa' aquí ahí te ha comprobado y lo que tú decías asegurado el over time 8-15 efectivamente también conseguirá bajar Mixon sobre el jugador de Conector que era Iván tienes a 3 jugadores ya pasando por medio en principio pueden hacer un poco lo que les dé la gana los de Raiders uy 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 si le llega a enganchar y con el AWP toma medio muy rápido Movistar Raiders Kenzor que tiene todo el punto de B ganado podría tener duelo con Mopoz en cualquier momento no Mopoz se va para para ratas y ni quebran que ha ganado palacio y nos lo muestra aquí la GoTV el timing que puede ser todo totalmente pero sinceramente ojo que le ha metido la bala misma a Kenzor ha tenido que ser si si porque le ha bajado la vida 16 de golpe me imagino que se habrá sido un atravesado un lexot a ver Raiders porque tiene todo mapa ganado claro la información del punto de B ahí llega la primera baja de Dea solo 3 con vida en el lado de Procién 12 en punto queda metido en el palacio Nickelback que es el que tiene la ronda o la lía Nickelback cuestos para Raiders está viendo Dea se hace la primera falla disparo sobre Alex ya solo queda Kenzor con vida 16 puntos de vida para él contra 4 jugadores de Raiders esto se va a acabar aquí aseguran aseguran muy bien Movistar Raiders acaba soccer con la vida de Kenzor GG y cuarta victoria consecutiva en MDL para el conjunto español de Movistar Raiders que se mantenga la racha Pitu que se mantenga que de momento oye todo va genial sobre ruedas esto es una maravilla esto vamos que siga así que siga que siga que siga sobre todo porque a ver todos los equipos tienen malos momentos por así decirlo y si ese mal momento que esperemos que no llegue si tiene que llegar que llegue ya con unos play-offs asegurados y que se desayunen y desamalezca o sea hay que asegurar todo lo que se pueda siempre que se pueda de momento lo que tú dices 4 de 4 4 de 4 efectivamente pues nada Pitu como siempre un placer que ha estado contigo estos partidos que se pueden ver ser un placer que se pueda